El analista político y politólogo Javier Gio hace un análisis de las elecciones en Estados Unidos que se realizan durante esta jornada y cuánto va a influir el resultado en la realidad de Argentina y de Tucumán. Es un proceso electoral distinto al de Argentina, es un proceso electoral desdoblado. Hoy en este supermartes se están eligiendo los electores que van a integrar el colegio electoral que a mediados de diciembre van a elegir al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Creo que Argentina y Latinoamérica no tendrían que estar preocupados por el triunfo de uno o de otro ya que en la campaña electoral ninguno de los dos candidatos hizo mención a la relación con América Latina. Creo que las relaciones van a seguir manteniéndose como vienen hasta ahora. Quizás Donald Trump al ser un representante del partido republicano y más conservador se puede identificar más con algunos presidentes de centro-derecha en Argentina o de derecha en el caso de Milley, digamos. Mientras que Kamala Harris quizás puede ser vista más cercana al presidente de Brasil, a Lula da Silva. Pero hoy me parece que ambos candidatos están pensando más que nada en cómo van a llevar adelante la política interna. Si gana uno u otro, ¿cambia la realidad de Tucumán? No, no, no va a cambiar para nada. Creo que en ese sentido el fortalecimiento institucional, la realidad local, la Argentina, incluso la realidad regional son los que marcan la agenda económica interna y externa de la provincia de Tucumán. Hoy lo que pasa en Estados Unidos va a repercutir en el mundo y de forma indirecta en Tucumán, pero no de manera directa. Gracias.